Saludos amigos que sintonizan nuestra señal de BPI TV. En este momento hacemos este contacto desde San Juan de los Morros en el Estado Huarico. A propósito de la crisis que sufre Venezuela y que afecta a los distintos sectores del país, hoy el sector campesino se encuentra totalmente deteriorado. Y así lo denuncia el sector campesino de esta zona del país. Y para ello nosotros vamos a hablar con el presidente de la Federación de Campesinos acá en el Estado Huarico, el señor Orlando Valle. Buenos días. Nos va a decir su nombre y su apellido, por favor. Y nos cuenta de qué manera está siendo afectado hoy el sector campesino. Buenos días. Gracias por la entrevista. Mi nombre es Orlando Tomás Valle, presidente de la Federación Campesina de Venezuela, del Estado Huarico. Soy su presidente. El sector campesino está totalmente deteriorado. No funciona, ahí no funciona nada. La vialidad deteriorada total, los dispensarios en total abandono, las escuelas pocas asistidas, las lagunas de consumo humano más nunca se le hizo mantenimiento, los pozos cero mantenimiento. Con relación a los créditos, bueno, eso que llaman patria, eso que llaman patria, bueno, no provoca ni siquiera nombrarlo, porque nos golpea al campesino cada vez que se dirigen allá a buscar un insumo para su siembra, no hay, no hay, no hay. Entonces, eso que llaman agropatria, en ningún momento ha dado respuesta como se esperaba para el campesinado aquí en el Estado Huarico. Ahora, si usted menciona ya todos estos problemas, en cuanto al tema de la vialidad, ¿cómo hacen los campesinos para poder llegar a sus unidades de producción, para poder movilizarse a sus lugares de trabajo? Bueno, retrocedimos a lo antiguo, en burros, en carretas, en tractores, es la única forma de pasar por esos caminos, esos caminos internos, rurales. Las comunidades rurales, sinceramente, la gente está abandonando, está abandonando, están vencidas. Y cuando, con relación a la seguridad, cuando los corren de los grandes centros urbanos, van a parar la carrera a los asentamientos campesinos, bueno, y allá eso se convierte en un infierno, pues. Secuestro de spread, cuatreros. Cuando siembras árbol, ellos lo cosechan primero. Ese es un desastre, hermano. Un desastre, un desastre totalmente abandonado. No sé qué es lo que está pensando el gobierno nacional con nosotros. Nos tienen abandonados, vale, es un llamado que le estamos haciendo. Manden a su gente, a su gente, que ustedes le pagan para que hagan presencia en esos asentamientos campesinos y le den un informe real de lo que está pasando en esas comunidades. Ahora, también habría que destacar, ¿no? ¿Cómo hacen estos campesinos para moverse? Ya usted decía que utilizan tractores, burros, pero hay unos que también les toca caminar, ¿no? Y tienen que atravesar estos caminos rurales. ¿Cómo hacen en este caso? ¿Cuánto se pueden tardar caminando? Y un ejemplo que usted nos pueda dar de algún sector rural de acá del estado de Huarico. Bueno, te puedo decir el caso de Cazorla. El caso de Cazorla, allí, eso, sinceramente, había unos transportes campesinos, ¿verdad? Pero a raíz del caucho, el poco transporte, el aceite, se han ido abandonando esas unidades. Por lo tanto, antes costaban 15.000 bolívares el transporte de Cazorla a San Fernando. Ahorita vale 500.000 bolívares. Está en el orden, disculpe, en el orden de los 75 a 100.000 bolívares. ¿Cuánto es la distancia de Cazorla hasta Apur? Bueno, ciento y pico kilómetros, 130, 125 kilómetros. Esta situación con las escuelas, ¿cómo afecta también a los niños que acuden a las distintas instituciones educativas que se encuentran en estos sectores rurales? Cien por ciento, cien por ciento, porque los que en realidad van a adictar los maestros que van para las comunidades, se les hace difícil, difícil. Es decir, la culpa no es de los maestros, la culpa es del abandono que nos tiene, el abandono que le tienen al sector rural, el gobierno nacional. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí escuchaban ustedes pues testimonios de Orlando Vale. Él es presidente de la Federación de Campesina acá en el Estado Huarico. También podríamos mencionar que, entre sus palabras, él destacaba que la inseguridad está acechando a todas las personas que habitan en estas zonas del país, principalmente los cuatreros, como se les llama también a esas bandas delictivas que operan acá en la región, además de secuestros y el abigiato en el Estado. Desde el Estado Huarico, en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. ¡Gracias!